Han pasado dos meses desde la aprehensión de Felipe Pajane, quien fuera alcalde del municipio de Tehuacán. ¿Cómo pinta la situación a dos meses de distancia en el segundo municipio más importante del estado de Puebla? Allá en Tehuacán esta tarde, con menos frío que en Puebla, Roxy Zavala. Te saludo, Roxy. Adelante con tu reporte. Gracias, Juan Carlos. Te saludo nuevamente con mucho gusto desde el municipio de Tehuacán. Ya iniciamos un nuevo año y al parecer aún no hay quien tome las riendas y el control de este municipio. Esto luego, bueno, de la detención de Felipe N. el pasado mes de noviembre. Durante este tiempo la ciudad ha permanecido en la ingobernabilidad y es que no existe una autoridad que ponga orden en este municipio. Actualmente el ayuntamiento está en manos de un consejo integrado por regidores y la síndico municipal, quienes se han hecho cargo durante estos dos meses del pago de la nómina, de firmas de convenios y otras cosas para que todo siga su marcha. Sin embargo, aseguran que ya han hecho los trámites correspondientes ante el Congreso del Estado para que sean los diputados quienes designen a un nuevo presidente municipal. Esta mañana estuvimos platicando con algunos ciudadanos quienes aseguran que Tehuacán necesita urgentemente la llegada de un alcalde que venga a resolver los problemas que ya venía arrastrando el municipio desde hace muchos años atrás y que se agravaron con la llegada de su último presidente, quien ahora está detenido. Además, el sector empresarial señala que a estas alturas deben dejarse atrás, deben dejar de importar los colores y los partidos y se debe priorizar el bienestar del municipio. Juan Carlos, ahora todos aquí en Tehuacán buscan darle la vuelta a la hoja, cambiar de página y finalmente tratar de que Tehuacán salga de este hoyo en el que finalmente estaba desde hace varias administraciones atrás. Este es el reporte que tengo por hoy. Regreso contigo. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, Roxy. En nuestras próximas emisiones con más detalle abordaremos el tema. Urge que desde el Congreso del Estado se le ponga fin a esta situación y como bien dice Roxy, vuelta a la página y a seguir adelante, porque de otra manera el tiempo corre. Gracias.